Hola mis amores de En Casa con Telemundo y hoy les traigo la rutina que todos estamos esperando, glúteos y hantry. Y está bien caliente, así que mírate esta rutinita. Bueno y comenzamos con el primer ejercicio. Vamos a ponernos la bandita elástica hasta las rodillas. Nos ponemos también en la posición del perito. Sujetamos la banda con el lado derecho de la rodilla y la otra la vamos a poner más o menos como para el tobillo. Para hacer este ejercicio hacia arriba, baja, suave y esto lo vas a hacer de 15 a 20 repeticiones. Bueno y ahora vamos para la segunda pierna y levantamos junto con la banda. La banda es la que te va a dar la resistencia ahí que necesitas. Bueno mis amores y terminamos ese ejercicio y vamos a agarrar una barrita como la que tengo. Puede ser un palo de escoba. Yo le digo a este ejercicio el good morning. Y vamos con las piernitas así como están en esta posición. Bajamos, estiramos bien ese hantry, ese glúteo. De esto vas a hacer 4 sets, 20 repeticiones. Suave, siéntelo. Bueno y como estamos trabajando en circuito, ahora vamos para el tercer ejercicio. Van a introducirse la banda elástica más arriba de las rodillas. Van a sujetar o una pesa o un plato, botella de agua pesada, una bolsa de arroz y la van a agarrar de la mano. Y vamos a dar pasitos de lado a lado y siempre contrayendo bien ese glúteo. Vamos, comenzamos. Recuerden que van a hacerte cada lado de 15 a 20 repeticiones. Bueno y vamos ahora al cuarto ejercicio. Nos vamos a la posición de perrito y vamos a darle al hantry y acostarnos poquito a poco a subir la pesita de 15 a 20 repeticiones. Y ahora venimos al quinto ejercicio. Este ejercicio lo puedes hacer con una silla o un banquito desde tu casa. No tienen que matarse. También pueden soltar las pesitas y hacerlo sin pesas. Nuevamente de 15 a 20 repeticiones cada pierna. Bueno mis amores, ahí tienen la rutina para que tengan unos hantry fuertes y unos glúteos de acero. Así que les espero que la disfruten. Cada ejercicio recuerden de 15 a 20 repeticiones, 4 sets. Los espero en otro segmento más de En Casa con Telemundo. Gracias. 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 Gracias.